Nooooooo Un dragoncillo Nice, traí como se dice, trae experiencia y glorio Pórale Uy, se dio un pedazo de percepción Ámule No la gusto Uy, es como semilla de la rinitaño Uy, es la medicina Fusión No, bachas, que fusión Dos ítems, como si fuera un juego Este era Dragon Ball No, bachas Uy, bachas Son las originales Las del... Vino de los demonios Las esferas Wasabi bomb JAH tu, uf JAAAAA Nie!" No... Es que ve... Hasta se nota cuando empieza la acción detalle que le dan a los personajes bien bonito de los bichos de animación a ver a ver a ver